...una ventana... ...se escucha bien... ...la raí... ...se coge... ...de acá de la... ...de esta vila... ...nada... ...de esta parte del fondo... ...de acá con la cabeza... ...ahí se nos cae el baño... ...y ganamos el espacio... ...acá tenemos un cambio... ...en el mojano... ...no, juegue... ...que bien... 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 ...ya... ...creta pool... ...questai ahi... ...peño... ...copen... ...Coppen... ...ja... ...coge... ...jo... ...cose. ... ...no... ...do... ...no... ...dete... ¡Nonue... ...no.... ...no... 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 Gracias. 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 Gracias.